Música Algún día te escribiré un poema que no mencione el aire ni la noche. Un poema que omita los nombres de las flores, que no tenga jazmines o magnolias. Algún día te escribiré un poema sin pájaros, sin fuentes. Un poema que eluda el mar y que no mire a las estrellas. Algún día te escribiré un poema que se limite a pasar los dedos por tu piel. Y que convierte en palabras tu mirada. Sin comparaciones, sin metáforas. Algún día escribiré un poema que huela a ti. Un poema con el ritmo de tus pulsaciones, con la intensidad estrujada de tu abrazo. Algún día te escribiré un poema. El canto de mi dicha. Algún día te escribiré un poema. Gracias.